Tenemos bastantes cosas muy importantes que hacer, una de esas es hacer la serie, ya tengo bastantes invitados Los creadores, los que me están ayudando a hacer el servidor me dijeron que 100 personas es demasiado Yo dije, pero porque no se puede hacer, es que no es nada fácil tener 100 personas en un servidor donde es un tipo un mundo anárquico La verdad es que siempre va a haber problemas, o sea, de que hasta con 3 personas van a haber problemas Es por eso que mejor, menos problemas, así todo va a salir super bien Entonces yo le dije, estuve hablando con ellos y ellos me dijeron que damos un acuerdo, mira Puedes hostearlo, puedes pagarlo todo, pero si es que hay 100 personas van a haber muchos problemas Eso te lo podemos asegurar, como yo he tenido servidores, yo he tenido muchas cosas, entonces te estoy diciendo por experiencia Entonces yo dije, desde el fondo de mi corazón, muy triste Está bien hermano, F por las 50 personas que pudieron entrar, pero recuerda que esas 50 personas no van a entrar por ti Y él me dijo, está bien hermano, todo porque va a salir muy bien, te puedo apostar que todo va a salir bien Va a ser uno de los éxitos más grandes a nivel nacional, porque nunca he visto algo como tú lo estás organizando Pero eso sí, tienes que tener mucha responsabilidad y saber elegir a las personas Y yo, wow, en serio, acabo, o sea, ni siquiera me lo dijo una persona que juega a Minecraft, sino un creador de un servidor muy famoso ¿Entiendes? O sea, no es cualquier cosa Entonces, yo me quedé como huevón y dije, entonces esa idea sí estuvo muy bien Por algo me quedé pensando como 3 horas en la madrugada, ¿no? Spring, hola, ¿cómo estás amigo? Un saludito boludito, chupame la pinja boludo Ya está, ya está Bueno, entonces, entonces, quedamos en un acuerdo El servidor se va a realizar, en cada isla van a ir solo 25 personas Y en la otra isla, 25 personas Van a haber animales que van a ser los administradores con los que vas a poder rolear Tipo de desafío, algo así Y se ha aumentado algo para que la gente no pueda, o sea, algo para que la gente pueda revivir a sus compañeros Pero hay una manera, o sea, hay una razón de por qué la gente no arriesgaría su vida, ¿entienden? Solo les queda, solo tendría una opción La opción es, si realmente quieres a esa persona, tendrías que pasar una misión La misión es automática, si realmente quieres sobrevivir a tu compañero Pero eso sí, cuando todos los que entran para poder revivir a ese compañero Los que mueren en esa misión, ya no vuelven a revivir Es por eso que va a ser muy complicado poder revivir a un compañero que realmente quieres Así que solo los verdaderos netos, hermanos, si sean cariña, te van a revivir Porque lo más probable que otra persona no quiera arriesgar su vida por tu vida, ¿entiendes? Creo que es lo más normal en la vida, ¿no? Primero tu vida y luego la vida de los demás ¿Cuándo va a ser la apertura? La apertura todavía no hay una fecha exacta No hay una fecha exacta, pero se va a venir ¿De qué se va a venir? Se va a venir Ya estamos trabajando en ello Y nada, Pierito, puta, es un gran el Pierito En serio, está metiendo la full, güey El servidor ahorita ya está creado Ya se están haciendo las cosas Pero solo falta hostear Comprar un... ¿Cómo se podría decir? Un server Comprar un server y poder poner las cosas ahí Y poder, este, modificar todo Dice, ¿qué pasa si mueres tú primero, Cañita? A ver, si yo muero... El primer día no se va a poder morir Porque el primer día es para, más que todo, poder agarrar cosas Poder conocer a la gente y todo eso Luego, ya recién van a empezar las misiones Si yo muero Pues como yo soy el creador Como soy el que está creando esta serie Yo voy a revivir infinitamente Así que voy a matar a todos Porque se me da la gana Los voy a matar a todos, ¿entiendes? No, mentira Si es que yo muero Muero, pues Pero eso sí Yo voy a poder entrar A la serie de Fantasma ¿Entiendes? Para poder observar a los que están ahí Obvio que no creo que muera muy fácil Sé cómo se juega todo esto ¿Entiendes? Van a haber muchos streamers Muchos streamers que realmente Quisieron ver en Exodialand Pero lastimosamente no entraron Pero esta vez sí van a entrar Va a haber muchas cosas Que les va a gustar Van a haber misiones Van a haber lágrimas Va a haber absolutamente de todo Streamer nacional es grande Para que suba el rating No solo amigos de Parcial Sé Parcial como Auro No, amigos O sea, de que van a entrar O sea, como recién estoy comenzando No conozco a muchos streamers Así que van a entrar todos los que yo conozco Y obvio Invitados especiales Ya ellos deciden Si realmente quieren entrar O si realmente no quieren entrar Yo no les puedo obligar a las personas Hoy te mato Hijo de puta Entra Maldito sprint de mierda Entra Bueno, no lo puedo obligar a sprint A que entre a mi servidor Porque él ni siquiera me conoce ¿Entienden? Y nada O sea Tratar de hacer las cosas bien Todo va a ser un éxito Yo lo sé Es un proyecto Que se está avanzando Y bueno Para hacer muy ¿Cómo se puede decir? Para hacer más contenido Para ustedes El domingo Es el sábado Si bien recuerdo El sábado Y domingo Desde ahora los estoy anunciando Va a haber un torneo Se llama Las pichangas de cañita Si, yo sé Yo sé Yo no juego Ya no juego Pero igual Puedo defender aún Puedo tocar mi pelotita Así que va a haber contenido Para ustedes El domingo El sábado Va a haber Este Las pichangas de cañita La cual van a entrar Cuatro equipos Un pozo Y solo va a haber un ganador Yo voy a representar Al team Choclito Jeffrey Va a representar Toda la real army Va a estar Ormeño también Que va a representar A los ormeroicos Y Todavía falta uno Que creo lo más probable Es que sea Rimense Y Alesa Ellos van a estar También van a estar Son cuatro equipos Así que vamos a ver Que comunidad pichanguea más Obvio que voy a Tres van a ser Ustedes Ustedes Van a ser uno de ellos Los que van a poder jugar Tres Choclitos Y tres Creadores de contenido Para mi equipo Lo más probable Es que venga Grillo Tiene mil suscriptores Eso cuenta Pendejo Eso cuenta Tiene mil suscriptores Y tiene como mil seguidores En Instagram Cuenta También va a estar Ruan Es tiktoker Tiene 300 seguidores En tiktok Así que también Cuenta como Crea los contenidos Y uno más Podría ser Diego Mi mejor amigo Voy a ver si es que puede venir Taquito Taquito Y Alesa Exacto Ellos también van a estar Me falta invitarlo Espero que me confirmen Pero lo más probable es que si me van a confirmar Porque somos buenos amigos Eso se va a realizar el sábado y domingo Con producción a full Amigo Marcianito me va a ayudar en esa nota Porque Marciano Ustedes saben que son tira Así que Marciano Me va a ayudar con toda la producción Se va a ver alta calidad Van a ver periodistas Y obvio que todos ustedes van a votar ¿Por quién? Por el Team Choclito Si meto un gol Te juro que me saco Me saco el calzoncillo amigo Y les dedico el gol para todos ustedes Invita a Ibai Amigo Hace poco estaba hablando con Ibai Pero me dijo No Lo siento Es que No tengo muchos seguidores Y eso Ibai se vota amigo Muy votado es Ibai ¿Saben quién me dejó en visto? ¿Verdad? Creo que ya les dije a ustedes ¿No? Britney Spears me dejó en visto Y luego me bloqueó Y luego Me desbloqueó Y me volvió a bloquear Es una hija de puta amigo Juega con mis sentimientos Me bloqueó Y me volvió O sea Me bloqueó Y me desbloqueó Y luego me bloqueó Y me desbloqueó No sé Está jugando conmigo amigo No sé si Si Britney Spears Tendrá moderadores Administradores Pero la cosa es que Cada vez que le mando un mensaje Luego de un rato Lo mira Lo deja en visto Y me bloquea Pero ahora sí Ya estoy bloqueado Ya no me volvió a escribir Desde ese momento Calens P Juega Uy Uy Si le digo a Calens Y si le digo a Calens Para que juegue para mi equipo ¿Te imaginas amigo Decirle a Calens? O puede ser Ah Ya tengo defensa amigo También cuenta como Como creador de contenido Ah Está en Estados Unidos Ah Puta madre No F F Si 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 Te imaginas Pero Tener a Calens Que juegue amigo No Sería súper épico Está en USA Si Si Justo acaban de decirme eso Él jugaró el sábado Ah Bueno amigo F Sota Pero bueno Al menos Al menos El domingo Ya tenemos contenido Estos días Me han invitado A un servidor Llamado Este Fantasyland Con Mundo Fantástico Donde van a ver Buenos streamers Mi bebita hermosa Mi bebita Fiu Fiu Ari Clipper Es un chistoso ¿No pendejo?